Hoy es miércoles 17 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Y atención que hay noticia de última hora. El juzgado tercero penal con fusiones de control de garantías envió a prisión a los directivos de un hogar de paso, que presuntamente abusaron de una menor de 16 años que estaba a cargo de la entidad. La alcaldía de Valledupar realizó el lanzamiento de una nueva conectividad aérea con vuelos directos desde Valledupar a Río Negro, Antioquia. La buena noticia de tener esta nueva aerolínea teniendo un vuelo Valledupar-Río Negro, bien sea Valledupar-Medellín. Se han visto la reapertura de otros vuelos de parte de Avianca a Valledupar-Bogotá. Posteriormente tendremos el próximo año Valledupar-Barranquilla. Estamos pendientes de gestionar el vuelo Valledupar-Bucaramanga. El senador Didier Lobo habló de su gestión como parlamentario. Y veía a la gente de Saloa agradecida que por primera vez en la historia van a tener un alcantarillado. Gracias a la gestión que hicimos con el representante Apecuello, se están ejecutando en este momento seis proyectos de alcantarillado y acueducto. Además dijo porque debe ser reelegido como congresista. ¿Por qué? Porque mi votación o mis electores son esas personas que se parecen a mí, que les gustan el roce, que hay que escucharlas, que hay que hablar con ellas. El alcalde Melo Castro anunció que antes de cerrar el 2021 Valledupar tendrá la cacareada escombrera que tanto requiere la ciudad. Sabemos que necesitamos permisos y esto tiene que ser un articulado con Corpo Cesar. De igual manera también necesitamos tener unos puntos limpios en las distintas comunas de Valledupar. Necesitamos inversión del sector privado y en eso estamos. Lo importante es que ya tenemos el proyecto consolidado, lo vamos a bajar al Consejo de Valledupar. Hoy miércoles 17 de noviembre se cumple un año después de que el Hospital Eduardo Arredondo Daza reabriera las puertas del Centro de Salud La Victoria, con el propósito de brindar asistencia sanitaria tanto a colombianos como a venezolanos, que el sistema de salud no cobijaba. El próximo 27 de noviembre se realizará en el Balneario Hurtado un limpiatón, iniciativa que busca preservar el medio ambiente. Y queremos empezar a construir país dentro de estos espacios. Creemos que es de suma importancia crear conciencia ciudadana frente a recoger los residuos sólidos del río Guatapurí, porque es una problemática que va en aumento y creemos que como juventudes tenemos que liderar este tipo de iniciativas. A la cárcel fue enviada Jaqueline Beltrán, de 45 años, luego de agredir a su progenitora, a una adulta mayor de 73 años, en una vivienda donde cumplía la medida de detención domiciliaria por los mismos hechos. La sindicada estaba procesada por el delito de violencia familiar, pero por una conducta reincidente fue privada de la libertad. Dejando un mensaje desconsolador en sus redes sociales sobre la grave situación que afrontan algunas familias en Colombia, un joven de 28 años identificado como Eduardo Gutiérrez Oviedo se quitó la vida al interior de un hotel en Valledupar en hechos que están siendo investigados por las autoridades.